Hoy regresamos para actualizar el método de Game Pass Ultimate a un dolar y el para empezar Vamos a actualizar este método porque he visto que a muchas personas actualmente les está dando problemas para actualizarlo Y bueno antes de empezar les recuerdo que este método de Game Pass Ultimate funciona para su PC con Windows Que lo podemos jugar con el Xbox, aquí ustedes escriben Xbox Y vamos a poder jugar todo el catálogo de Game Pass en PC con esta aplicación de Xbox Si tienen Windows 11 ya lo van a poder jugar, utilizar Game Pass Ultimate y activarlo solo para PC También podemos jugar a través de la nube de Xglow y obviamente para consolas como la Xbox Series S, Xbox Series X Y también para la Xbox One que la tengo por ahí listo, esa suscripción la pueden activar también Vean aquí tenemos que la suscripción ya expiró, ahorita lo vamos a verificar Y se me pueden dar cuenta de que aquí no tenemos Game Pass Ultimate contratado Vean aquí podemos jugar todos los catálogos de Game Pass y aquí nos dice únete por un dólar Aunque bueno en este caso es Game Pass para PC porque es la primera vela En este caso Game Pass Normal PES vale 33 mil pesos y nosotros lo vamos a comprar por 5 mil pesos Y ahorita les voy a enseñar un tip Pues mi gente antes de empezar no se les olvide que les voy a aclarar algunos puntos Vean todo el video completo que la verdad no tiene desperdicio Este video va a ser el video más completo, obviamente va a ser un poquito más largo Porque últimamente he notado que muchas personas les están dando problemas Entonces bueno aquí les voy a explicar unas lecciones básicas Obviamente la de la funcionalidad, les recuerdo que este Game Pass Ultimate Si ustedes ya tienen una suscripción activa no pueden utilizar este método Otra, si tienen una cuenta bastante nueva, recién creada no lo utilicen Otra cosa, si tienen su cuenta región, o sea de Colombia un ejemplo ¿no? Y si tienen una tarjeta Mastercard porque luego les va a pedir el método de pago Tiene que ser del mismo país, obviamente para que funcione Así que bueno a lo largo del video les voy a estar aclarando todas esas dudas Así que mirenlo completo que no tiene desperdicio Actualmente les puedo decir de que todavía funciona Así que bueno mi gente con esta mini intro yo me despido y continuamos con el video Que muchas veces me lo preguntaron bro Puedo comprar muchos códigos y luego guardarlos para canjearlos luego Así que eso es lo que vamos a mostrar hoy Porque yo compré un código que lo dejé guardado de diciembre para activarlo ahora A ver si uno funciona Y pues ahí resolvemos la duda a ver si se puede hacer eso Porque algunos códigos se vencen o algunos no, entonces queremos saber eso Y pues bueno antes de empezar pues les voy a mostrar de que yo ahorita no tengo ninguna suscripción activa Vamos a ir aquí a mi perfil de Meloso Listo, vamos a ir aquí a suscripciones Vamos a ver si carga, aquí se pueden dar cuenta de que bueno no lo tengo activo Se venció el 10 de, bueno este mes de enero del 2024 Así que vamos a actualizar el método Va a quedar un poquito más largo porque hay unos problemas que están pasando actualmente Vean, aquí tenemos todo desactivado Y pues bueno mi gente, ahora si empezamos La consola no la vamos a tocar para nada Ni siquiera el PC Lo vamos a hacer con el celular que realmente es mucho más fácil Así que bueno en este caso vamos a iniciar Cos para empezar vamos a entrar a comprar nuestro código de NEMA como siempre Obviamente es el mismo método que siempre hemos utilizado Así que bueno en este caso vamos a ir aquí a la lupita y escribimos Game Pass Le damos Game Pass Listo, Ultimate, listo así tal cual como lo puse ahí separadito Porque hay muchas veces que a un último uno lo intenta buscar y no aparece Entonces si lo escribimos así ya nos va a dar más opciones de países Aquí se pueden dar cuenta de que está la región Estados Unidos Que es la que a nosotros nos interesa Y aquí nos va a aparecer el valor de $8,700 pesos Y si no lo quieren comprar así buscándolo pueden entrar directo por el link en la descripción que les dejo Para que no batallen porque hay personas que vienen y lo escriben así Obviamente yo ya lo estuve haciendo Vienen y les lo escriben así Y si tú lo buscas así vean No les va a aparecer no entiendo por qué Pero vean aquí solo le vamos a dar a ordenar Y aquí no nos aparecen las otras regiones como vieron de Estados Unidos Entonces tienen que escribirlo tal cual como lo escribimos aquí Lo que sí tienen que hacer es escribirlo así tal cual como les estoy poniendo aquí ahorita Con los espacios y todo para que les dejan Listo, vamos a ir aquí otra vez a Estados Unidos Y listo, en este caso vamos a hacer un método bastante efectivo Que la verdad la última vez que lo dice me funcionó bastante bien Y bueno en este caso entramos aquí y le damos comprar Listo, en este caso vean aquí vale $17,000 pesos No, ese no, bajamos hacia abajo Vamos a ir aquí donde dice $8,700 pesos Y le damos comprar Pero bueno en este caso se pueden dar cuenta Bueno se pueden dar cuenta de que bueno ahora nos sale una alerta Pero igual ustedes le dan comprar Y le dan que no han tenido ninguna suscripción Y listo, en este caso ya la compran Y listo, pero en este caso mi gente Como yo soy un trajer de mente Y pues bueno en este caso vamos a iniciar sesión En la cuenta de ustedes de Neva Listo, vamos a ir aquí donde dice biblioteca de códigos En este caso lo voy a hacer yo de esta forma Por la sencilla razón de que yo ya compré el código Obviamente ustedes compran el código Y ese código lo entran a canjear Listo, en este caso cuando ya lo compren Y metan el método de pago Porque hoy vamos a hacer una cosa interesante mi gente Es la siguiente ya que últimamente mucha gente me pregunta Que si se puede comprar muchos códigos y luego canjearlos Así que yo ya compré un código Que como vieron la fecha lo compré el 14 de diciembre Del otro año de 2023 Y pues este sería mi código Listo, este sería mi código Apenas lo voy a ir a canjear No estaba canjeado Así que bueno vamos a utilizar este Como se pueden dar cuenta aquí dice fecha 14 del 12 del 2023 Y apenas no lo he canjeado Porque vean dice canjear código Cuando están canjear código quiere decir que todavía no lo han usado Los demás como hoy pueden dar cuenta Ya los han canjeado porque dice ver claves Incluso este todavía no se ha canjeado Entonces bueno, lo que vamos a hacer es darle otra vez Bueno mentira yo ya lo elegí Entonces bueno mi gente El siguiente paso que vamos a hacer es el siguiente mi gente Ya copiamos el código Listo, una vez ustedes copien su código Lo que vamos a hacer es darle forzar cierre Y vamos a ir a nuestro LAN VPN Obviamente vamos a buscarlo en la Play Store Listo, vamos a ir aquí Escribimos LAN Bueno, esperesamente Vamos a ir aquí donde dice apps Y le vamos a dar LAN Vamos a ir aquí donde dice LAN VPN Listo, en este caso yo les recomiendo este VPN Porque la verdad es muy efectivo Me ha funcionado bastante bien Pesa muy poco, lo descargan Y bueno en este caso vamos a ir aquí Excelente Bicicletas Ahora nos ponen esta madre Para que no miren que somos de otro país Así que bueno en este caso Nos vamos a conectar a Estados Unidos Porque el código que compramos fue de Estados Unidos Entonces le damos a ir aquí a Estados Unidos Y bueno aquí no tenemos que Bueno, esperar aquí la publicidad que nos sale Bueno, aquí publicidad además Mucha publicidad nada más Tranquilos que aquí Vamos a ver si cerramos esto Y aquí pues bueno Nos podemos conectar a cualquier región Listo, en este caso yo les recomiendo Bueno, la verdad no sé Conéctense a cualquiera Que cualquiera puede servir Yo me voy a conectar a Chicago La última vez no recuerdo a cual me conecté Pero yo creo que esa funciona Le vamos a dar conectar Esperamos aquí a que conecte Aquí va a salir un letrero de publicidad Listo, esperamos un segundito Le vamos a dar aquí atrás Todavía no se salgan, listo Aquí lo que tienen que hacer mi gente Es dejar la aplicación abierta así Y le dan aquí Listo Y ahora si volvemos a abrir el navegador Y pues bueno chicos Una vez vamos a buscar aquí en Google Listo, canjear código Y vamos a ir aquí donde dice Microsoft Support Vamos a ir aquí a la primera Listo En este caso El siguiente paso Necesitan su cuenta de Xbox O sea, su correo electrónico Y su cuenta y su contraseña Listo En este caso le vamos a dar Canjear código Listo Vamos a darle canjear código Esperamos un momentico a que cargue Les recuerdo que el VPN Así que el internet se vuelva un poco más lento Así que pues bueno Ahí me disculpen la demora Pero igual Bueno, es muy fácil de hacerlo Listo Igual por aquí van a hacer Van a ver otro tutorial donde yo lo hice Donde yo ya lo hice Y pues evidentemente es lo mismo Una cosa interesante mi gente Ya que este método es un poquito diferente Es casi lo mismo que antes Pero lo que yo les recomiendo Es que primero metan el método de pago En su cuenta Y ya luego Bueno, vamos a ver aquí Ok, este es mi correo de Xbox Y pues bueno Como les digo Mi gente Primero metan su método de pago Listo Ustedes lo pueden vincular A través de Microsoft Que es bastante sencillo Ahorita les voy a explicar como Primero metan el método de pago Y ya luego conectan el VPN Y lo canjean Porque muchas veces Ahora último Como que está dando fallos Con las tarjetas Y una cosa que yo si les digo Mi gente Es que utilicen tarjetas Mastercard Y si su cuenta es de otro país Digamos Si su cuenta la crearon en Argentina Y están en Colombia No pueden utilizar este método Tiene que ser la cuenta creada en Colombia Y registrada en Colombia Y cajada en Colombia Así sea con VPN en Estados Unidos Porque no les va a funcionar Listo Si la tarjeta más cerca Es de Colombia Su cuenta De Microsoft Xbox Tienen que ser Con la región de Colombia Listo Si no, no les funciona Ese es un detalle Porque muchas veces Me han parecido Aquí gente Que Alguien Una persona de México Me dijo que le ayudara A comprarle uno Y bueno Yo le ayudé Pero como era de México Y mi tarjeta era de Yo le puse mi método de pago En la cuenta de él Pero no dejó Porque la cuenta es de Colombia Y la de él era de México Entonces vean Aquí si pueden dar cuenta De que el mío es de Colombia Y pues mi tarjeta era de Lo que era de Colombia Entonces ahí si funciona Listo En este caso vean Aquí donde dice Auction Payments Si ven que se puso incluso En inglés todo Vamos a ir aquí Auction Payments Y aquí ven Lo que van a hacer Abrir otra pestaña Y aquí lo que tienen que hacer Mi gente Primero es meter Su método de pago Como pueden darse cuenta Ahí listo Metan su método de pago Primero Para que no les dé fallo Listo Tiene que ser Mastercard Listo Obviamente lo meten Yo ahorita no lo voy a meter Porque ya tengo El mío ahí agregado Le vamos a ver Pegar al código Que sería Este sería el código Que compramos a ratito Bueno Ya lo compré En el otro año O sea Hace un mes lo compré A un precio más bajo Que está actualmente Y pues bueno Aquí nos podemos dar cuenta De que bueno El código ya ha sido Redimido O sea Ya ha sido canjeado Así que mal ahora Así que este es el primer error Mi gente No hagan eso No compren códigos Bueno Ya me di cuenta De que no funcionan Obviamente uno puede Mandar un reporte Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a mandarle aquí Un captura de pantalla A Enema Para que me devuelvan El dinero Lógicamente Así que bueno Me disculpan ahí Pero si vamos a Vamos a quitar el VPN Un ratito Y volvemos a comprar El código Porque algo que tenemos Que hacer mi gente Vamos a tomarle El pantallazo Y vamos a comprar Otra vez el código Listo Aquí me disculpan Vamos a comprarlo rápido En cámara rápida Porque como se pueden dar cuenta Lo que yo iba a hacer Era comprar otra vez El Game Pass O era comprar el Game Pass Pero Hay un problemita De que si ustedes lo compran Listo Si ustedes lo compran O voy a ir aquí a mi canal Si ustedes lo compran Y lo quieren guardar No les va a funcionar Se pudieron dar cuenta Que yo lo compré en diciembre Y el código Venzo Ya ha sido canjeado Así yo no lo haga O sea se lo dejé para mí No sé por qué no se puede Debería poderse Porque obviamente Esos códigos Yo creo que no expiran Así que la recomendación Si los compran Cómpranse uno nomás Y ya con eso Lo canjean directamente Listo Así que en este caso Pues vean Este es el link Que yo les digo Que entren y lo compren Directamente por aquí Vean Aquí pueden entrar directamente A comprarlo Sin ningún problema Lo voy a volver a comprar Venció O ya fue canjeado Por otra persona La verdad no sé Eso ya lo hacen Los distribuidores Que quizás Lo vendieron ya Entonces bueno Que madre no Vamos a comprarlo otra vez Y pues bueno Va a ser un paso doble Porque bueno Vamos a darle pagar Vale 8300 Nos quedan 8100 Bueno bastante bien Lo pagan aquí Con su método de pago preferido Yo lo pago con mi tarjeta De Neva Que ya tengo ahí Casi 2 dólares 2 euros No sale esta vez Porque la otra vez Lo compré más barato Así que Para las personas Que me decían Bro puedo comprar un código Y luego guardarlos Bro no hagan eso Porque luego Les va a pedir ahí Un problemita Entonces bueno En este caso Nos piden aquí El código de verificación Esto lo pueden poner En este caso Obviamente lo puse Vamos a hacer un corte Y ya continuamos Y pues bueno Mis cracks Ya pusimos aquí El código de verificación Y listo Ahora nos van a enviar Un código nuevo Que lo compramos Ahorita mismo Listo Vamos a darle Versión de orden Y pues bueno Este fue un paso Un poquito adelantado Este va a ser Un video más largo Por esa razón Porque me lo piden mucho Entonces ya que me lo piden Vamos a ver aquí Continuar Vamos a ver si todavía Nací de dañado el método Porque últimamente A muchas personas Le está dando fallos Y yo también estoy vendiendo Más o menos A la gente Le ayudo un poco Y cobró una comisión Y pues me sirve La verdad Entonces ahora sí Lo que vamos a hacer Es otra vez Mi gente Vamos a ir acá Donde dice Activar el VPN Lo vamos a conectar Otra vez Me disculpan ahí Volverlo a hacer Pero ya Listo Listo Ya lo tenemos ahí Ahora vamos a ir A canjear código Nuevamente Y listo Mi gente Ya estamos aquí Como vieron El anterior código No funcionó Entonces lo que vamos a hacer Es canjear uno nuevo Porque no funcionó Ese es el video Del día de hoy Más que todo Por esa razón Era que lo quería hacer así Para ver si podía ¿No? Porque como vieron El código Lo compré en diciembre Del otro año Y no sé por qué Pero no se puede canjear Dice que ya está redimido O ya fue canjeado Y bueno Aquí también Nos aparece Otra restricción Bastante importante Pero esta vez Es por la región Listo Así que en este caso Ni siquiera nos salvamos Con VPN Y eso es algo importante Mi gente Vean Aquí pasó un error grave Muchas veces me dicen Me mandan a mí Cada rato al Instagram Que le sale este error Y esto se debe A debido a que El VPN se desconectó Como pueden darse cuenta Vean Se desconectó Aunque lo teníamos conectado Aquí esperamos a que se conecten No cierren la página Como les digo Listo Esperen a que le salga La publicidad Y aquí ya le dan atrás Hasta que aparezca conectado Vean Cuando esto les aparezca Aquí vean Que está conectado a Chicago O a Estados Unidos Ahí ya cambian Listo Porque muchas veces Me escriben solo para eso Nomás Entonces Ahorita último Hay muchos mensajes La verdad en Instagram Y pues trato de ayudarles A todos Pero es imposible Pero bueno mi gente Ahí me entiende ¿No? Para que lo tengan Como una buena recomendación Y así no tengan problemas Y pues bueno mis cracks Ahora sí Vamos a colocar el código Como se pudieron dar cuenta Ahora ya no nos dio ningún error El código lo aceptó Listo No aparece nada Pues en este caso Como les enseñé hace rato Debemos primero colocar El método de pago Así que lo que vamos a hacer Ir aquí Primero a colocar Nuestro método de pago Primero Le vamos a dar crédito Y luego Canjeamos el código Lo vamos a hacer así Porque lo que está pasando Es que no deja colocar Lo que es el método de pago Y eso es algo preocupante Así que Ya terminamos de añadir El método de pago Obviamente lo vamos a colocar Primero mi gente Vean Aquí nos aparece una advertencia De que ya colocamos Nuestro método de pago Y se los digo así mi gente Para que ahorita No les dé error Al cañar el código Así que vamos a copiar Otra vez el código Y continuamos Aquí tenemos el código Lo vamos a copiar nuevamente Vamos a ir aquí Otra vez a Microsoft Vamos a pegarlo nuevamente Para que no nos pida El método de pago Listo Coloquen el método de pago Primero Así como les expliqué Van aquí Ande dice Payments Acá arriba Aquí ande dice Payments Tocan aquí Y ahí les va a aparecer Vean Aquí ya colocamos El método de pago Coloquenlo primero Para que no les dé errores Listo Esa es la primera recomendación Que les doy Porque Últimamente Está rechazando Bastante las tarjetas No importa Si es Mastercard O Visa Visa de por sí Ya de una vez Las tira y las bota Entonces Esa es la recomendación Otra cosa Que yo les digo Ya terminamos De cajear nuestro código Fue un éxito Totalmente Y ya tendremos Game Pass Listo En este caso Como pueden ver Vamos a darle aquí Donde dice Payments Vamos a ir aquí Historial de órdenes Y nos vamos a dar cuenta De que Ya estaría listo El Game Pass Listo mi gente Ni un problema Para mí Como les digo Chequen todo el video Porque así les va a funcionar Vean Primero El 11 de enero De este año 2024 Un éxito completo Háganlo así Tal cual Como les dije Las lecciones del video Del día de hoy Vamos a ir aquí A la consola Se pueden dar cuenta Estamos aquí Vamos a ver si la prendemos Estaba ahí suspendida Esperando A que les llegue el método Nada más Listo Vamos a ver si Ya llegó Game Pass Y última Vean Ahí lo tenemos Hoy 11 de enero Bastante bien todavía Bueno ya para terminar Me olvidé de mencionar Que tienen que hacer La desactivación Del pago mensual Porque obviamente Si ponemos una tarjeta De crédito El cobro se va a hacer Listo Entonces vamos a ir Aquí donde dice Mis suscripciones Y vamos a desactivar El método de pago final Que ese sería El paso final Y ya con eso Terminaríamos el video Discúlpenme ahí Vamos a ir aquí Como ven ya se activó El cargo Listo Obviamente este es El próximo recargo Porque como ya Canjeamos el código Entonces no nos cobraron Pero el próximo mes Si o sea Vean aquí El próximo recargo Es de tanto De 33 mil pesos Nosotros lo compramos De 8 mil pesos El código Así que tenemos Que el próximo recargo Es el 10 del próximo mes De febrero Así que lo que vamos a hacer Aquí es desactivarlo Vamos a desactivar Facturación Y en este caso El próximo mes Ya no nos lo cobran Listo Como les digo mi gente Tomen las recomendaciones Que yo les doy mi gente Listo Primero metan El método de pago Por aquí donde dice Auction Payments Coloquen su método de pago Primero Conecten el VPN Y a través de ahí Coloquen su primero Su método de pago Otra recomendación No compren Game Pass Ultimate Y lo intenten guardar Para después Porque esos códigos vencen Yo compré uno en diciembre 14 de diciembre Lo quería guardar Para este año Pero no funcionó Entonces No lo hagan Porque van a perder su dinero Si compran un código Cángelenlo de una Otra recomendación Es que yo les doy Mi gente Últimamente Es que si su cuenta Es demasiado nueva O sea Demasiado nueva Que la crearon hace un mes No hagan el método Porque tampoco les funciona Otra cosa Cuando la región Este Digamos Si ustedes son de México Deben colocar una tarjeta De Mastercard Que sea de México Porque también Se las va a rechazar Listo Y así mismo Primero añadan su método de pago Y luego la canjean Listo mi gente Y no se les olvide Que el VPN Siempre esté conectado Háganlo a través de su celular Porque en el navegador De Google Chrome Con el Windows Casi no funciona Esa es otra Y en lo que es iPhone No funciona Entonces Android mi gente Y pues bueno Ya tendremos Lo que es Game Pass Ultimate Listos para disfrutarlo Listo Otra cosa interesante Es que si ustedes tienen Windows Vamos a ir aquí Donde dice configuración Y ahora ya nos va a aparecer Lo que es Game Pass Ultimate Listo para jugar ¿A dónde es que es? Game Pass Ultimate Ya lo tenemos acá Otra vez activo Listo vamos a ir aquí Dice Game Pass Ultimate Bueno ahí incluso Cambió el tiempo real Cambió aquí Game Pass Ultimate Ya tenemos Game Pass Ultimate Nuevamente Hoy 11 de diciembre Que hoy 11 de enero Que hoy 11 de enero Ya lo tendremos listos Para disfrutar Lo que es Game Pass Ultimate Una cosita interesante Es que a veces Aparece aquí un loguito Que ya tienen Game Pass Ultimate Contratado también en Windows Así que lo pueden jugar En la nube En PC Y en sus consolas Xbox One Y Xbox Series Así que fue un éxito Hoy 11 de enero Todavía Y pues la verdad Fue un éxito Hoy 11 de enero Poderlo disfrutar Todavía este método Así que bueno Espero que les guste Este video un poco más largo Fue mucho más explicado Así que no cometan Los errores que yo cometí Comprando un Game Pass De hace un año De hace un mes Que diga Entonces no guarden Sus códigos Compren solo uno Lo canjean No se les olvide Activar el VPN Y todas las recomendaciones Que les di en este video Así que bueno Espero que les guste Y nos vemos Hasta la próxima Adiós